¡1, 2, 3, Manny! ¡1, 2, 3! ¡Recky! ¡Recky! ¡Saltate ahí! ¡Vale, vaya, vaya! ¡Vale, ¿qué es? ¡Vale, Dios! ¡Vale, salta! ¡Salta! ¡Bien, güey! ¡Bien! ¡Ey! ¡Vale, Lili! ¿Te olvidó el círculo? ¡Ey! ¿Cómo se besaste? ¿Cómo se besaste? ¿Vale? En el círculo, mi Robert. En el círculo, en el círculo. Ahí está la salud de su. Uóla que te agarre... ¡Vamos, Jerry! ¡Vamos luego! ¡Eso! ¡Bien, hijo! ¡Bien! ¡Tuyo, Sebastián! ¡Bien! ¡Bien, que todo! ¡Aquí era! ¡Aquí era, ya! ¡Recio, Sebastián! ¡Recio! ¡Recio! ¡Va... vay, vay... ¡Esta va a caer, Roberto! ¡Listo, Roberto! ¡Listo! ¡Listo! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Aquí va, quí va, quí va. Aaaaaah, otra vez, otra vez. ¡Aly, halye! ¡No te parques! ¡Aly, halye! ¡Sigue, le vas a tocar el héroe! ¡Aly, halye! ¡Qué quiere hacer más. ¡Vamble, alye! ¡Vamble, alye! ¡Ya, ya, 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 fuente! ¡Alsan, aquí también le van a! ¡Ey! ¿Por qué vemos? ¡Sí, primero, Adonini! ¡Feliz Navia! ¡Va, no, adonio, no! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Ey! ¡Ey, alla! ¡Fuerte, alla! ¡Fuerte, alla! ¡Pone el ultimo niño! ¡Frente al portero, fuerte...! ¡Fue la Tustupa! ¡Fue la Tustupa! ¡Echo! ¡Bien! 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 ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Control! ¡Control! Ahora tú ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Espierta! ¡Aquíadas! ¡Espierta! ¡Espierta! ¡Aquíadas! ¡Bolazo! ¡Ven! 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 ¡Corre! 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 Ahí estamos bien, Sebastián. Ahí estamos bien. ¡Esto es tuyo, Dominique! ¡Esto es tuyo por dentro, hijo! ¡Ahí esto es por dentro! Sebastián, más atrás, Sebastián. A la espalda de Nique, Sebastián. Sí, tú siempre cuidas la espalda de Nique. ¡Guerte! ¡Frente! ¡Guerte! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Sebastián! ¡Vamos, Sebastián! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Bien presionado, bien presionado! ¡Bien presionado! Un poquito, un poquito, un poquito. ¡Mira, por mi, por mi! ¡Más, más, más, más! Ahí, ahí estamos bien, ahí a la altura del Mickey, mira, ahí está, ahí. Bien, Diego. ¡Otra vez! ¡Ale, Loriken! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Otra vez! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Más chica! ¡Más chica! ¡Más chica! ¡Más chica! ¡Más chica! ¡Más chica! ¡No, no, no! ¡Saltase ese pie! ¡Dale, dale! ¡Atrás, atrás, Sebastián! ¡Atrás! 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 ¡Va! 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 ¡Diego! ¡Ándale! ¡Arralo, Mickey! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Suelta la bola o le pega! ¡Baleala, Diego! ¡Tú es tu! ¡Vale, Benny! ¡Vale, Benny! ¡Otra vez, Jerry! ¡Gerry! ¡ב! ¡Vamos! ¡Más fácil! ¡Áseguro, chicos! ¡Más fácil! ¡Dale! ¡¡FRBERTURA! ¡Dale, fuente! ¡B! ¡Ya entonces, Puerto! ¡Ya las sentú! ¡Ya las sentú! ¡Ya las sentú! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Saca rojo! ¡Saca rojo! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Saca rojo! ¡Várale, pueblo allá! ¡Síel... ¡Puera para allá! ¡Várale! ¡Puera para allá! ¡Suscríbete! 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 ¡Va arriba, ¡va arriba! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Malo! Si Pollo, si Pollo Dale, dale, dale Listo Pollo Listo Pollo Fuerte, está dentro del área Está dentro del área ¡Ya Pollo! ¡Ya ganamos! ¡Abre el chino! ¡Abre Mateo! ¡Listo ya! ¡Corriendo! ¡Ya Pollo! ¡Llevate, levante, levante! ¡Dale, dale, dale! ¡Ciérrate el chino! ¡Está bien, ahí sale, ahí sale! ¡Ahorita sale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vivo Jerry! ¡Erik! ¡Erik! Cuidado con aquel, allá ¡Dale Lio! ¡Dale Lio! ¡Dale Lio! ¡Dale Lio! ¡Listo Yalín! ¡Lleón! ¡León! ¡No te dices más atrás! ¡No Yalín! ¡Enfrente! ¡Enfrente! ¡Fuid clipe! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Eh Mati! ¡Alévate por ahí Mati! ¡Véngasela! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Sí Mati! ¡Sí Mati! ¡Fuelta! ¡Solo Pollo! ¡Fuelta rápido! ¡Ahí va! ¡Vuelta! ¡Traga Mati! ¡Traga Mati! ¡ 지금� günstour! ¡Italá! ¡Trenad �ima! ¡Helma! ¡Yieie! ¡Trenad, Firstly! ¡Trenad! ¡Yalentum! ¡Erik! ¡Sonidos! ¡Darón,otle! ¡Darón, até! ¡Larga, larga, larga! ¡Sí, Pollo! ¡Hazle apoyo! ¡Hazle rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Termiara! ¡Avá, chale! ¡Pollo! ¡Dale, carnal! ¡Dale, carnal! ¡Viste a salir! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Sal, sal, sal! ¡Hazle ahora! ¡Ahora, chale! ¡Suéltame, ya! ¡Sácalame, rápido! ¡Sácalame, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Hazle, házle! ¡Hazle, házle! ¡Hazle, Lio! ¡Sírenme aquí! ¡Sírenme aquí! ¡Sírenme aquí! ¡Ey! ¡Más intensidad! ¡Adiós! ¡Fuerte! ¡Dale, hijo! ¡Dale! ¡Ve por ella y pégale! ¡Chino! ¡Chino! ¡Pégalo ya! ¡Dale, fatal! ¡Diagonal, hijo! ¡Atrás! ¡Dale, mi niño! ¡Dale, mi niño! ¡Boliteado! ¡Puede su trago! ¡Chuy! 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 ¡Erik! 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 ¡Fuerte arriba! ¡Ganamos a nivel! ¡Ganamos a nivel! ¡Vaya! ¡Chuy! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Para la pelota, Lio! ¡Pasa atrás, hijo! ¡Para, para! ¡Siga, Bani! ¡Siga, Bani! ¡Siga, Bani! ¡Sí! 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 ¡Para! 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 ¡ ¡Ya! 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 ¡Saco! ¡Ya ganamos! ¡Abre! ¡Sí, sí, sí, Jerry! ¡Sí, Jerry! ¡Sí, Jerry! ¡Sí, Jerry! ¡Sí, Jerry! ¡Eh! ¡Mira, profe! ¡Dale, ya, profe! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, venga! ¡Profe! ¡Mártelo! ¡Buenas! 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 ¡Profe! ¡Está quitando la ventaja, la lleva a la pelota! ¡Eh, profe! ¿Cuál ventaja, profe? ¡No, no, no! ¿Cómo va a ser otra ventaja en el penal? ¡No, no, no! Otra vez a los penales, igual que en la mañana, perjudica, se dedica para vender paletas, mejor, cabezo, banqueta. ¡Eh! 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 ¡Salle, Jerry! ¡Avante, Chino! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, ya, ya! ¡Listo, Jerry! ¡Listo! ¡Qué rápido, Jerry! ¡Es rápido! ¡Ya, pollo, ya, pollo, ya! ¡No te lleves para atrás! ¡Ya, de Bani! ¡Ya, de Bani! ¡Ya, de Bani! ¡Salle! ¡Salle! ¡Llévala, amigo! ¡Tú que ve! ¡Tú que ve! ¡Tú que ve! ¡Ahora, Nicky! ¡Ve, de Bani! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Tranquilo! ¡Llévalo, Jerry! ¡Llévalo, dale, dale! ¡Llévalo, Bani! ¡Ve! ¡Ya regresa, rápido! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya, pollo! ¡Llévalo, Bani! ¡Cerra! ¡Para, hijo! ¡Incelente! ¡Dale! ¡Sí, de Bani! ¡Sí, de Bani! ¡Habla, Maki! ¡Sí, de Bani! ¡Sí! ¡Sí, de Bani! ¡Sí! ¡Avanza, avázale! ¡Avanza! ¡Avanza, avázale! ¡Avanza, avázale! ¡Chuy! ¿Dónde va, Chuy? ¡Avanza, avázale! ¡Avanza, avázale! ¡Avanza, avázale! ¡É! ¡Romio! ¡Acierto usted! ¡Aciércate para que el Bani, el Bani! ¡Venla! 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 ¡Aquí la acompaña! ¡Puyo, que pasa! ¡Echino! ¡Colazo! ¡Uy! ¡Dale, ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Profe! ¡Dale, dale! ¡Ya le vani! ¡Sí, sí! ¡Ale, Jerez! ¡Que estamos... ¡Sí, Chuy! ¡Llévalo! ¡Llévalo! ¡Métela! ¡No, favor! ¡No, favor! ¡No, favor! Se entró ahora. ¿Quién va? Cuyo, tienes que estar allá hijo, dale. Ya, 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 parado. Se va, se va, se va, se va, se va. Ah, está solo. Por favor. Sigue a Bani. Sigue a Bani. Pusá, Briki, pusá, Briki. Dale hijo, córrele. Córrele, váste para acá. Al juego, métete al juego. Tom. ¡Concentrado! ¡Vamos, Coyo! ¡Fuera! ¡Vale, Coyo! ¡Saltate, Coyo! ¡Sí, Jerry! ¡Sí, Jerry! ¡Sí, Maxi! ¡Sí, Maxi! ¡Sí, Maxi! ¡Voy, Jerry! ¡Voy, Jerry! ¡Dale, Maxi! ¡Sí, Coyo! ¡Sí, Coyo! ¡Sí, Coyo! ¡Sí, Coyo! ¡Sí, Coyo! ¡Sí, Coyo! ¡No! ¡Mateo! 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 ¡Dónde nos quedaste, Mateo! ¡Sáquale! ¿Qué pasó? ¡Mateo! ¡Vale, Alexi! ¡Dale, Dali! ¡Dale! ¡Dale, Joni! ¡Dale! 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 Entramos a rematar Desarmamos al portado ¡Horra! 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 ¡Romeo! 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 ¡No quieres! ¡Así! ¡Así! ¡Sí, Devani! ¡Tu primero, Devani! ¡Sí! ¡Sí! ¡Parado! ¡Parado! ¡Vamos! 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 ¡Ey! 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 ¡La patada roja! ¡Vamos! ¡Lion, acércate, Lion! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Sí, Lion! ¡Que te la dé, Lion! ¡Que te la dé, Chuy! ¡Con León! ¡Con León! ¡Aguantalo! ¡Aguantalo! ¡Ahora sí salen! ¡Ahora sí salen! ¡Ahora sí salen! ¡Ahora sí salen! ¡Sí, sí! ¡Sale, Oliver! ¡Sale, Oliver! ¡Quéerte, Riquí! ¡No! ¡Ven a los partidos! ¡Nos estamos, Nique! ¡Lácelo al pie! ¡Lácelo al pie! ¡No! Dale, dolenos de nosotros! ¡Chino, como chino! ¡Listos! ¡Ey! ¡ flights! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pegreza! Dale Yalit, una hijo, una hijo, dale una Juliet, watch your back Juliet ¡Ajá, profe! ¡A la pelota! ¡Profe! ¡Van los dos! ¡En el medio! ¡No nos dejes Yalit! ¡Dentro! ¡Bien hecho Yalit! ¡Van y, caminí! ¡Van y, dale! ¡Sí, Yalit! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Sí, pollo! ¡Bórreme, bórreme! ¡Bá, vá, vá! ¡A la pelota! ¡A la pelota! ¡A la pelota! ¡Ah, Menací! ¡A la pelota! ¡A la pelota! ¡Má, Am, Van! ¡Sí, Mati! ¡Sí, Mati! ¡Ganamos, Mati! ¿Está bien, Mati? ¿Está bien, Mati? Oliver, a ver, dale, dale otra vez, Oliver Dale otra vez, Oliver ¡La remota, Mati! Buena, hijo, buena, bueno, Oliver, bueno, Oliver Yalim, con Yalim, con Yalim Dale, Mati, dale, Mati ¡Ahí va, Miquel! ¡Eh! ¡Eh, bro! ¡Eh, bro! Aquí, falta aquí, aquí abajo, abajo, abajo Leóni, comédate preso ¡Con las manos, eh! ¡No, Mati! ¡Sécalé, sécalé! ¡Máquese, rápido! ¡Concentrado, acá, aquí en columna! ¡Mato! ¡Listo, cuello, listo, fuerte! ¡Sí, León! ¡Sí, Maxi! ¡Ven, Maxi, al error! ¡Ven, Maxi, al error! ¡Amiz! ¡98! ¡Ialurí, canvil! ¡Ven, Maxi! ¡Smí, Maxi, al error! ¡US specialized, rusos! ¡Ven! ¡No, Pati! ¡Gracias, gu Ryan! ¡Suscríbete! 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 ¡Oliver! ¡Te la quitaron en ellos! ¡Te la quitaron en ellos! ¡No, no, no! ¡Trompe, justo! ¡Trompe, justo! lunes, lunes. ¡Centro! ¡Bueno! ¡León la tira! ¡León! ¡Muchos más! ¡Mienes abajo! Espérate, espérate ¡Miquel! ¡Métanse a rematar! ¡Fullo! ¡Echalo directo! ¡Directo! ¡Echalo, León! ¡No! ¡Es directo, León! ¡Es directo! ¡No es directo, León! ¡Es directo! ¡Buenas! ¡Ech, todo el tiempo que le perdieron! ¡Y todo el tiempo que perdieron! ¡Dale, dale! ¡Cuántos minutos perdieron, fíjate! ¡Cuántos minutos le dieron! ¡Váete a picarlo! ¡Levoni, presiona! ¡Llevo en Nicki! ¡Suscríbete! ¡Mati! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Good job, Nicky! ¡Esa es! ¡Ya, ya, ya! ¡Que no botea, Iker! ¡Que no botea, Iker! ¡Se acaba! ¡Muevo! ¡Excelente, Maxi! ¡Bien hecho, güey! ¡Ya, que saque Iker, Oliver! ¡Botea, botea, botea! ¡Los pies! ¡Los pies! ¡Que controle! ¡Esa es! ¡Tanquilo! ¡Mira! 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 ¡Esa si no la dejas! ¡Esa si no la dejas! ¡Esa si no la dejas! ¡Nevali! ¡Déjale! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡En la barrera acá! ¡Fuerte! ¡Oye! ¡Fuerte! ¡Muvene a alguien! ¡Muvene a vol've! ¡Hoyle un toque! ¡Estay,арт! ¡Hoyle un toque! ¡Ojo Íker, se acaba! ¡La bola! ¡La bola! ¡La bola! ¡La bola! ¡La bola! ¡Tréítela! ¡La bola! ¡Ja, pelota! ¡Bola en medio! ¡No, Pasta! ¡No, Pasta! ¡No es que thousands km Community Tindros! Profe, en todo se tira, profe, en todo se tira. Ya como dijo que el güey, ya había tratado de ver cómo se ha llegado. Ya está teniendo a ver cómo se ha llegado. ¡Añelay! ¡Añelay, cabrón! ¡Añelay! ¡Fuera, cabrón! ¡Vale a para arriba, dale Martín! ¡Añelay ayra! ¡Vale más allá para que le agarres! ¡Sí, Leo! ¡Sí, Leo! ¡Vale, acércate los pales! ¡Voy yo! ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Acerca el 3! ¡Ellamanda! ¡Ellamanda! ¡Leganamos Mati! ¡Leganamos Mati! ¡Leganamos Mati! ¡Leganamos Mati! ¡Leganamos Mati! ¡Leganamos Mati! ¡Nihil! ¡Leganamos Mati! ¡Mateo! ¡Leganamos Mati! ¡Leganamos Mati! ¡Mateo! ¡Leganmalos! es del vellujo, Jesley ¡Mateo! 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 ¡Mateo!